Saluditos especiales desde acá, de la Plaza Libertad. Saludos, saludos. Pablito, el de la Plaza Libertad. Supercopo, Libertad está saludando hoy en este día. Gracias. Bueno, y le hacemos la tonta invitación de que se conecten toditos, porque en este momento ya vamos a comentar cuando llegan a Eberto, aquí en la Plaza Libertad. Ya están por iniciar, ya. Ya estamos por iniciar. Bueno, y le mando un saludo también a Marillita, Contese, a Ricardo, a mi padrino. Bueno, Pablito lo está saludando, que la paz es de los bonitos hoy esta tarde. Gracias a Dios. Aquí estamos ya todos reunidos en la Plaza Libertad. Bonito el ambiente que se vive acá. Bueno, gracias. Gracias. Saluditos. Gracias.